Para todo público. Amigas y amigos, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en esta mañana, jueves 7 de diciembre. Estamos listos para entregarle la información. Iniciamos contándole que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informa a la comunidad educativa que se suspenden las clases en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales los días jueves 7 y viernes 8 de diciembre de 2017 en las zonas afectadas por la suspensión de la dotación de agua potable en la ciudad. Esto debido a un derrumbe ocurrido en el troje al sur de la ciudad que afecta al servicio de agua potable en varios sectores de Quito. La suspensión de clases se aplica a las instituciones educativas que se encuentran ubicadas en las zonas que comprenden desde la avenida Condor Ñan al sur de Quito hasta las Naciones Unidas al Norte, incluido Conocoto, Miravalle y Tanda. En total, se suspenden las actividades en 646 instituciones educativas ubicadas en los distritos 4, 5, 6, 7 y 8. La subsecretaría evaluará junto con el Centro de Operaciones de Emergencias COE la pertinencia de reanudar las clases del lunes 11 de diciembre. La subsecretaría también informa que además se suspende temporalmente el Festival Artístico Más Unidos Más Protegidos que estaba previsto para este jueves 7 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. En otro tema le contamos que un fuerte movimiento telúrico se registró la noche del miércoles en la frontera de Perú y Ecuador. El Instituto Geofísico de Ecuador indicó en sus redes sociales que el sismo fue de 4.7 grados en la escala de Richter. El epicentro fue determinado a 41 kilómetros de profundidad en Macaral, Loja. La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador indicó que el evento del sismo se encuentra en constante monitoreo. Por medio de un comunicado, el Instituto pidió también a la comunidad no hacer caso a falsas noticias sobre un posible sismo en próximas horas en Guayaquil y denunció nuevamente el mal uso del logo institucional en este tipo de mensajes. Y el día de ayer, con motivo de los 483 años de fundación de San Francisco de Quito, se efectuó en el Teatro Nacional Sucre la sesión solemne que la presidió el presidente Lenín Moreno y el alcalde de la capital, Mauricio Rodas. Este miércoles 6 de diciembre, las instalaciones del Teatro Sucre acogieron a la sesión solemne del Consejo Metropolitano como homenaje a Quito por sus 483 años de fundación. Este acto contó con la presencia de las autoridades de la ciudad, el presidente de la República, Lenín Moreno, el alcalde de Quito, representantes de las instituciones locales, líderes barriales, entre otros. En su intervención, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se refirió a la obra que calificó como la más ambiciosa dentro de su gestión, el metro. Dije que no iba a hablar del metro, que iba a construirlo. Al día de hoy, el proyecto tiene el 50% de avance en su construcción. Hemos construido 8.1 kilómetros de túnel. Se han concluido las obras civiles en ocho de las 15 estaciones y en paralelo se están fabricando en España 18 trenes que movilizarán 400 mil personas al día y que empezarán a llegar a nuestra ciudad durante el próximo mes de agosto. Además, reiteró su apoyo al presidente Lenín Moreno en la consulta popular a efectuarse el próximo 4 de febrero de 2018. Cuente conmigo, señor presidente, cada vez que usted requiere el apoyo desinteresado de esta ciudad valiente que vive la democracia con ese espíritu libertario que nuestros próceres nos legaron hace más de 200 años. Por eso, señor presidente Moreno, no dude, no dude en consultarle al país las veces que sean necesarias, pero el rumbo que debemos tomar. Por su parte, el primer mandatario hizo referencia a los logros alcanzados en Quito a lo largo de su administración. En seis meses de nuestro gobierno la capital ha recibido 1.761 millones y para el 2018 tienen asignados en el presupuesto estatal 4.631 millones para cumplir sus necesidades. Con alegría debo decirles que en seis meses los delitos en Quito se han reducido 13% en comparación con el 2016. Hace pocos días incorporamos a 350 jóvenes policías y pronto tendremos dos nuevas unidades de vigilancia. También implementaremos el programa de alerta preventiva de homicidios Matilde en Quito. Ha sido tan exitoso que desde entonces no se han registrado más víctimas. Además hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho a expresarse en las urnas a través de la consulta. La capital del país ha desempeñado papeles históricos en la consolidación de la democracia ecuatoriana. El próximo 4 de febrero no será la excepción. La consulta es la vía para que los acuerdos surgidos del diálogo no se queden en letra muerta ni sean palabras al viento. Somos un país donde el pueblo habla y su gobierno escucha y actúa en consecuencia. Como parte de esta sesión solemne, varias personalidades destacadas de la ciudad fueron condecoradas por parte del Consejo Metropolitano por su aporte para el desarrollo de la metrópoli. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Se inauguró oficialmente el nuevo y moderno hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ubicado en el sector El Recreo al sur de Quito. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con un nuevo y moderno hospital ubicado al sur de Quito. Se trata del hospital del IES Quito Sur, el cual cuenta con 1,800 funcionarios, entre médicos y profesionales en diferentes áreas. En el evento de inauguración participó el presidente de la República, Lenín Moreno, quien indicó que el sur de la capital necesitaba la casa de salud más moderna del país, acorde a su enorme población. Sabíamos que el sur de Quito no tenía una casa de salud. Ya nos lo había dicho hace rato, Richard, aquí hay que hacer una casa de salud. Pero no cualquier casa de salud, la casa de salud más moderna que haya en el Ecuador. Y aquí la tiene. El titular del IES, Richard Espinosa, puntualizó que este nuevo establecimiento médico permitirá descongestionar la gran demanda de atención en el hospital Carlos Andrade Marín y le representará un ahorro a la institución por 37 millones de dólares en pagos a clínicas privadas, por concepto de derivaciones. Señor presidente, cuando llegué al IES, en nuestras cuentas de salud, de los servicios de salud, teníamos 7 millones de dólares. Si saben ustedes cuánto gastamos nosotros en salud al año, 2.100 millones de dólares al año es lo que gasta el IES. Teníamos 7 millones cuando llegué, es decir, para atender las necesidades de tan solo un día. Además del funcionario, puntualizó que esta casa de salud es la más moderna y mejor equipada del Ecuador. Su tecnología de punta es superior incluso a la de varios hospitales privados. 5 unidades de trabajo de parto, 46 puestos con salas de cuidados intensivos, 18 para neonatos, 10 para pediátricos, 18 para adultos, 35 puestos de diálisis, un área de emergencia totalmente equipada y moderna. Dos tomógrafos con la última tecnología, los mejores equipos, 7 cógrafos, un equipo vascular Doppler, un mamógrafo. Los gerentes de los hospitales más grandes privados del Ecuador vinieron acá y una vez terminado su recorrido lo dijeron. Tenemos que reconocer, es el mejor hospital con que cuenta el Ecuador. Este hospital dispone de 450 camas, de las cuales 370 serán para hospitalización, además de 14 quirófanos y ofrece los servicios de consulta externa, diálisis, endoscopía, rehabilitación, medicina transfusional, centros quirúrgicos, cuidados críticos de adultos y pediátricos, centro obstétrico, neonatología, imaginología, farmacia, laboratorio clínico y emergencia. Es una obra muy grande, muy linda la obra, que nos va a ayudar a todos, a todos los asegurados, y no solo a los asegurados, sino a todas las personas particulares también porque están atendiendo también. Es que a veces nosotros no contábamos con esto de tecnologías, siempre nos mandaba a hacer en unas clínicas, claro, cubierto por el IES, pero debíamos salir del IES, entonces hacía convenio con otras entidades de clínicas privadas, pero hoy veo que ya no va a ser eso, entonces va a ser la atención dentro del hospital acá en el sur de Quito, y eso me alegra también para no estar circulando de un lado a otro. Durante su discurso de inauguración de la nueva casa de salud, Espinosa puso a disposición su cargo como presidente del directorio del IES. He conversado con él y le he pedido poder dejar el IES finalmente, después de haber hecho la obra más grande que se ha hecho en todos los tiempos. El IES con Lenín siempre estará en buenas manos, así que tranquilos, el presidente sabrá escoger a la persona idónea que pueda seguir transformando la institución. El hospital Quito Sur tuvo una inversión de 226 millones de dólares entre edificación y equipamiento, tiene cinco torres de 10 pisos y brindará atención en 36 especialidades médicas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. A partir de este lunes 11 de diciembre, cerca de 45 mil miembros de la Policía Nacional participarán en la medición del clima laboral y cultura organizacional de su institución. Esto gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito por las autoridades de los Ministerios de Trabajo y del Interior. No sé si ustedes conocen, pero nuestra Policía Nacional trabaja 24-7 en todo el país, con jornadas que sobrepasan las 10 horas de trabajo, 9 días seguidos y 3 días libres. Entonces, tenemos que generar bajo esas condiciones, eso se da porque tenemos un déficit de policía de aproximadamente 10 mil policías. Entonces, tenemos que bajo esas circunstancias y esas condiciones generar un ambiente que sea el más favorable para que los policías puedan hacer su trabajo y que la producción de su trabajo sea muy positiva. Puede haber patrulleros, puede haber armas, chalecos, comunicaciones, pero si no tenemos el talento humano con la formación adecuada, con los incentivos adecuados, sinceramente no vamos a alcanzar los resultados que deseamos. Este proyecto que vamos a empezar de clima laboral con el Ministerio del Interior, gracias a la apertura que nos ha dado el Ministro Navas y los comandantes y los oficiales mayores de la Policía. Lo vamos a replicar en todos los ministerios, inicialmente, y por supuesto lo vamos a proponer a todas las empresas privadas también, en un gran emprendimiento que vamos a hacer con ellos. Pero sobre todo en los ministerios, es importante que el funcionario público se sienta cómodo, se sienta valorado, se sienta apreciado, y eso es lo que va a repercutir. Por supuesto es un mejor servicio para todos los ecuatorianos. Los funcionarios públicos somos también usuarios de otros ministerios. Los que trabajan en unos ministerios son usuarios de otros, y la Policía Nacional nos resguarda a todos. Así que creo que es de fundamental importancia este proyecto de clima laboral para mejorar el clima laboral, que de por sí probablemente ya es bueno, pero siempre se pueden mejorar las cosas. A nivel nacional inició No Arranques la Piel de los Bosques. Esta es una campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo durante las fechas navideñas. Un año más, el Ministerio del Ambiente, en colaboración con la Policía Nacional, llevan adelante la campaña nacional No Arranques la Piel de los Bosques, iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar el musgo, los huaycundos y otras especies vegetales que se extraen de los bosques nublados para la elaboración de pesebres navideños. Generalmente es un problema principalmente serrano, porque la tradición nuestra es hacer los pesebres con musgos, con los huaycundos, con las agalitas, que todos hemos hecho, pero que ahora nos damos cuenta de que es necesario sustituir esos recursos por otros o empezar a pensar en productos sostenibles. La extracción del musgo de su estado natural genera un importante impacto en la naturaleza, pues funciona como esponjas para retener el agua. Durante 2016, gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ambiente y la Unidad de Protección del Medio Ambiente, se logró decomisar 2.091 kilos de este recurso forestal en los principales lugares de expendio. En este sentido, el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, enfatizó la necesidad de que la población sea parte de este trabajo. No estamos en contra de que se extraiga el musgo, lo que hay que hacer es extraer el musgo de manera sostenible, esa es la diferencia. Por su parte, el mayor José Llanes indicó que a nivel nacional iniciarán operativos, en coordinación con las autoridades de las diferentes direcciones provinciales del ambiente. También se han aumentado los operativos conjuntos policiales. Ha habido uso del espacio público de muchas personas, se dedican muchos de ellos quizás que no están formalizados. Sin embargo, también ha sido una coordinación con el municipio para el uso de esos espacios. El aumento ha sido justamente por el aumento de control operativo que lo hemos realizado. Esperamos que este año que también lo vamos a realizar. En esta magnitud, esperemos que ya exista esa reducción en comparación al 2016. En esta época navideña, las autoridades recomiendan a la ciudadanía usar materiales alternativos para la elaboración de los pesebres. Acerrín, hojas secas o cascarilla de arroz son una buena opción para celebrar esta fecha. Además, pueden utilizar musgo de plantaciones que cuentan con una licencia de comercialización emitida por el Ministerio del Ambiente, los cuales no han sido extraídos de los bosques y se los distribuyen en diferentes supermercados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Siete de la mañana con 17 minutos. Es tiempo de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Más adelante en su noticiero ciudadano. ONU denuncia un posible genocidio contra una minoría musulmana. ONU denuncia un posible genocidio contra una minoría musulmana. Siete de la mañana con el día. ¡Gracias! Espacio Promocional Espacio Promocional Espacio Promocional Espacio Promocional Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía. Le contamos que la provincia del Napo no registra muertes maternas ni neonatales entre los años 2016 y 2017. Esto demuestra el éxito de la estrategia implementada por el gobierno ecuatoriano, en el cual brigadas médicas visitan a mujeres embarazadas para brindar atención durante la etapa de gestación y así evitar complicaciones. Por segundo año consecutivo, se desarrolla la campaña Puerta a Puerta que se implementó en los sectores rurales de los cantones Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemenatola, con la finalidad de brindar control médico a mujeres gestantes y hacer seguimiento a las puérperas para evitar la mortalidad materna y neonatal. La dirección distrital de este sector visitó 3.452 casas hasta noviembre de 2017, de las cuales se encontraron un total de 205 mujeres embarazadas. 195 tienen control médico, 10 no tienen control y 46 mujeres son puérperas. La idea es educar a las mujeres gestantes y a sus familias sobre los signos de alarma, plan de parto, plan de transporte y comunicación, pues el control prenatal permite identificar factores de riesgo y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido. En el 2016 y 2017, la provincia de Napo no registra muertes maternas y neonatales. Aquello demuestra el éxito de la estrategia de reducción de muerte materna implementada. El embarazo y el parto no son enfermedades, pero tienen riesgo de complicación, especialmente durante el proceso de parto. Las urgencias maternas son sumamente difíciles de predecir, por lo cual todas las mujeres necesitan acceso a los cuidados obstétricos esenciales. Los profesionales de la salud recomiendan a las mujeres hacerse un mínimo de cinco controles prenatales durante su etapa de gestación. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 1.200 unidades educativas del sistema público educativo contarán con Internet de CNT. Esta cantidad se suma a las más de 4.000 unidades que ya tienen conectividad. 1.200 unidades educativas públicas del país contarán con conexión a Internet de alta calidad. Esto gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El ministro de Educación, Fander Falconi, recalcó que a través de este tipo de alianzas se busca que todos los recursos educativos acompañen al fortalecimiento de trabajo que realiza el docente. La idea es llegar al 2018, en el año 2018, a un aumento de 1.200 unidades educativas adicionales, lo que involucrará que cubriremos un universo cercano al 89% de estudiantes. Esto en lo concreto y en números absolutos significa un alza de conectividad a cerca de 400.000 estudiantes que se beneficiarán con un aspecto de conectividad en el aula, con una inversión cercana a los 15 millones de dólares. Actualmente, gracias al acuerdo entre las dos instituciones públicas, 4.765 unidades ya cuentan con conectividad y cubren a más de 2.720.000 estudiantes. Esta agenda de conectividad no solo involucra la penetración, digamos, del Internet hacia los espacios administrativos, donde usualmente se ha penetrado alrededor del Internet, sino que quiere llegar fundamentalmente al aula, donde se definen, digamos, los procesos de interacción. En cuanto a la labor de CNT, la empresa pública dotará de una red LAN Wi-Fi interna a las instituciones educativas e incrementará en la capacidad CLOW con servicios conexos, como video seguridad. Igualmente, esta agenda educativa digital tiene como uno de los elementos centrales los procesos de capacitación docente. Es decir, quien finalmente tiene que lograr la implementación de la agenda educativa digital es el docente en un proceso de interacción con sus estudiantes en el aula. Estas acciones son parte de la nueva agenda educativa digital, estrategia del Ministerio de Educación con el apoyo de entidades públicas y privadas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La educación es uno de los ámbitos de mayor importancia. Es por eso que, pese al momento de austeridad que vive el país, se ha incrementado en 16% el presupuesto destinado a este sector. El monto destinado para el sector educativo para el año 2018 aumentó pese a que el presupuesto general del Estado en época de austeridad se redujo en un 5,3%. Es así como los recursos para el próximo año ascienden a 5.234 millones de dólares, incluidas las universidades. De este monto, 3.852 millones le corresponden al Ministerio de Educación, lo que significa un incremento del 16% respecto del año anterior. De este modo, el Gobierno Nacional muestra su interés en priorizar la inversión en educación en el país, privilegiando al sector social que capta 800 millones de dólares, los cuales representan el 31% del presupuesto general del Estado. En el 2018, se procederá a la creación de 6.000 partidas que reciban los pagos correspondientes a cargos directivos, fortaleciendo así a la comunidad educativa. Además, efectuará la recategorización de docentes de acuerdo a la capacitación que hayan recibido y la mejor educativa en su perfil profesional. Parte de los recursos asignados son para el mantenimiento de las unidades educativas a nivel nacional, mejorando así la infraestructura de los establecimientos. En el ámbito de la protección de derechos, se utilizarán los recursos para el fortalecimiento de departamentos de consejería estudiantil de ESE, encargados de efectuar el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y de sus familiares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En Galápagos, seis tortugas gigantes de Floriana nacen bajo el programa de reproducción en cautiverio. Esto permitirá repoblar la isla con especies consideradas extintas. Seis tortugas gigantes nacieron en el centro de crianza Fausto Llerena, perteneciente a la dirección del Parque Nacional Galápagos. Los ejemplares tienen un linaje parcial de la especie Chelonoides níger, originaria de la isla floreana, considerada extinta hace 150 años. El programa de reproducción en cautiverio de tortugas de floreana empezó en marzo pasado, como parte del proyecto Iniciativa para la Restauración de las Tortugas Gigantes, que desarrollan en conjunto la dirección del Parque Nacional Galápagos y la organización Galápagos Conservancy. Hasta la fecha se han obtenido e ingresado a las incubadoras 124 huevos. El objetivo del programa es repoblar floreana a mediano plazo con tortugas gigantes con ascendencia parcial de la especie propia de esa isla. Estos resultados marcan el inicio de lo que será un proceso de restauración ecológica de la isla floreana, pues las tortugas gigantes fueron los únicos grandes herbívoros y constituyen una especie ingeniera de los ecosistemas únicos de esa isla. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La ONU habla acerca de un posible genocidio contra una minoría musulmana por parte de Birmanis. Está y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La ONU habla de posible genocidio contra los rohingyas. La sesión especial sobre el éxodo de esta minoría musulmana celebrada en Ginebra ha servido al alto comisionado de Derechos Humanos de la organización, Seidrat al-Hussein, para denunciar una política sistemática de discriminación y represión por parte del gobierno birmano contra el pueblo rohingya. Teniendo en cuenta las acusaciones de actos de violencia contra los rohingyas, los cuales incluyen abusos sexuales tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por parte de civiles, y considerando también que los rohingyas se autodefinen como un grupo étnico distinto, con su propio idioma y cultura, y que también los propios autores de estos abusos les consideran un grupo étnico, nacional, racial o religioso diferente, teniendo en cuenta todo esto, ¿puede alguien descartar que haya elementos de genocidio sobre este asunto? preguntaba Seidrat al-Hussein sobre una persecución que ha desembocado en el éxodo de más de 600.000 personas en tan solo tres meses. Frente a las denuncias de la ONU, la postura del gobierno birmano, que insiste en que dicha persecución se debe a acciones concretas de algunos extremistas, y que ha reiterado su intención de repatriar a los rohingyas que permanecen refugiados en Bangladesh. El panabús recorre las calles de Caracas de lunes a viernes, ayudando a indigentes. En apenas seis metros cuenta con ducha, consultorio médico y peluquería. Por trayecto atienden cuatro voluntarios, dos médicos y dos mediadores. Estos últimos, antiguos adictos o ex-delincuentes que ofrecen ayuda. Ya yo, por mi experiencia vivida, me lleva a saber cómo entrarle a esta persona, cómo llegarle, cómo abordarla. La iniciativa, que echó a andar hace un mes, nació de la Fundación Santa en las Calles, un voluntariado surgido hace una década para donar regalos y comida en Navidad. La verdad es que buscamos tratar de solucionar el problema de la situación de calle. Este es un granito que se pone para este problema que tenemos actualmente en Venezuela. Según los médicos, muchos de los que suben tienen heridas maltratadas de armas de fuego o punzocortantes. Es una ayuda de verdad, verdad, para nosotros en la calle. Me siento contento en todo lo que me bañé, comí, parece que no estuviera en mi casa. El panabús, que recibe su nombre por la palabra pana o amigo en Venezuela, ha tenido que parar un par de veces debido a la escasez de repuestos que tiene inactiva al 70% de la flota del transporte público. Pese a la crisis económica que golpea al país con una severa escasez de alimentos y medicinas, el panabús planea seguir rodando gracias a las donaciones que recibe. La familia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, uno de los más poderosos y sanguinarios de la historia, recuerda una premonitoria advertencia a 24 años de su muerte. Pablo alguna vez en la vida nos lo había advertido. Nos había dicho que los mafiosos morían jóvenes y que nunca morían de muerte natural. También recuerdan haber vivido amenazados por los enemigos de Escobar cuando el capo ya controlaba cerca del 80% del negocio hacia Estados Unidos. Pues había aparecido la organización Los Pepes y ellos ya no estaban persiguiendo a Pablo, sino que estaban persiguiendo a toda la familia para matarla. Ellos decían que le tenían que hacer doler lo que fuera a Pablo y que lo que más le dolía a Pablo era la familia. Simultáneamente las autoridades con el apoyo de Estados Unidos cerraban el cerco sobre Escobar, quien ordenó una ola de ataques terroristas que dejó miles de víctimas. Tras fugarse de una prisión que acondicionó con lujos, él y su guardaespaldas murieron durante un operativo de las autoridades el 2 de diciembre de 1993. Tan odiado como temido, Escobar fue enterrado en medio de una multitud. La familia sigue sosteniendo que no lo mataron, sino que se mató cuando se vio herido y acorralado. Luz María siempre se ha desligado de las actividades de su hermano y hasta hace un tiempo dejaba mensajes de perdón en las tumbas de sus víctimas. No solamente a la juventud, sino a todo mundo, al mundo entero, a que le diga un no a las drogas, un no al narcotráfico, un no a la violencia, un no a las armas, un sí al perdón y un sí a la paz. Con la muerte de Escobar comenzó el fin de los grandes carteles de la droga, pero Colombia sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína hacia Estados Unidos y el narcotráfico todavía es el combustible de la violencia en el país. Aquí cerramos esta primera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. Actualizaremos la agenda informativa a las 13 horas con Ámbar de Pérez y a las 19 horas con Luis Andrade. Que tengan un excelente día.